Roberto Acuña Acelera Figueroa, la pone para la 10, se manda para adentro Ganchito, tira con Tablero, queda largo, cachetea, mata Sí Mata en 45, tira para 3 triples del ciclón Bueno, ahí está redimiéndose Al Moreno Milrayitas Mata recibe del Penca Marcos para 3 triples de San Lorenzo Gana San Lorenzo, 13 a 7 Reed, 10, Jules Mitten, no hay pase extra Nico tira para 3 triples de Peñarol Calfani El Penca Cortina de Mechins, el Penca Escala el Monte Torres, qué golazo de Aguirre A una mano la tiró además Suárez se suspende, prueba para 2, doble de Peñarol Ataca Nicolás contra Zafarban Deja bien alta con Tablero, qué golazo En realidad Mar del Plata jugó en 3 Porque también jugó para Kimberley Mata para 3 triples de San Lorenzo Figueroa en 45 para Suárez De primera para Cuña, caída de 10 Excelente lectura en el perímetro del Boricua Le mete la mano a Jules Mitten Después intentó Figueroa Sin embargo con mucha plasticidad Jules Mitten Figueroa Suárez recibe Ahora sí se anima y tira para 3 Triple de Peñarol No se decidió atacar el canasto Por eso devuelve para Jules Mitten Nico para 3 Triple de Peñarol Suárez que recibe Tira para 3 Triple de Peñarol Mata de muy lejos Marcos de 8 metros Tira para 3 Triple El Penca cambia de lado para Díaz El Boricua tira para 3 Triple de San Lorenzo Bueno, bienvenido al juego Por fin Guillermo Calfani De frente Zafar para 3 Triple de San Lorenzo Pensar era que le iban a hacer 96 Giorgetti para 3 Franco te estaban esperando Giorgetti otra vez para el Chapa Tira para 3 Triple de Peñarol Suárez para 3 Cuando pa Chile me voy Triple de Peñarol Díaz tira para 3 Con Tablero largo Rebote de Alejandro Díaz De pique para el Chapa Pone Turbinas El chileno se manda a la vuelta ¡Bárbaro! El Penca tira para 3 Triple de San Lorenzo Otra vez la cortina Sin embargo Jules Mitten Para adentro Bandeja con Tablero Calfani 5 segundos Se suspende por encima De la marca Tira para 2 Doble de Peñarol Díaz Guillermo se planta Tira para 3 Triple de San Lorenzo A 1 Se pone el ciclón Torres Corte de Figueroa Se lo lleva para adentro A Mellince Ayuda Calfani Gira para afuera Torres Doble de Peñarol Recibe Descarga Excelente Movimiento de Aguirre El segundo de Díaz La pelota que viaja 5 segundos Le quedan a Peñarol Robb que la da Para Giorgetti Tiene que tirar No se dio cuenta Franco Tira de largo Para 2 10 segundos En el tiro 11 en el juego Reed Se juega A un tiro De muy lejos Tira para 3 Recibe Marcos Mata Contra Figueroa Le levanta la defensa 2 segundos Se lo sacó de encima De 10 metros Tapa de Giorgetti Suena la chicharra Ha ganado Peñarol